Hola mi gente, como siempre soy Leo de Guamueles.com, hoy estamos aquí ya hospedado, en la gaza de San Lázaro, hay Fanta, entregando un modelo de autobox, un modelo de biopatra, estamos aquí ya bajando, ahora vamos a hacer clientes, ya saben, ahora les gustamos como le da la gaza cliente. Hola mi gente, como siempre soy Leo de Guamueles.com, hoy estamos aquí ya hospedado, en casa de MyLight y Año, en mi vida, no sé, ya no quiso salir en el video, pero bueno, tenemos Año, estamos aquí entregándole este modelo de muerde, que se llama, ya saben, el modelo Cleopatra, ellos nos contactaron desde Italia hace como un mes y medio, o dos más o menos, nos dieron todas las características de muerde, MyLight, sobre todo, que fue la que contactó por nosotros, y ya entonces hoy están aquí recibiendo el muerde, hoy están de Vicente y Cuba, acá está Año, el muerde se va a hacer en dos plazas acá a la izquierda, dos plazas a la izquierda, una esquina, del modelo Cleopatra, que es este modelo que tiene este diseño muy moderno, con las bolas estas aquí a los lados, es muy moderno este diseño, como ya estamos como sentados aquí, el chenil, el tejido de chenil, esta vez no usamos flencivinil, usamos mucho flencivinil, y entonces esta bella que ella no quería flencivinil, quería un tejido, este tejido se llama chenil, combinado con un chenil gris oscuro, con un chenil gris más claro, los colores oscuros decidimos ponérselo en las partes donde el muerde se ensucia más, como es la parte de abajo, el cojín de sentarse, los atrás también tendría que haber sido oscuro, pero bueno, para hacer un contraste, de todos modos, este acá se puede enlavar, es más fácil lavarlo sin los cojín. ¿Y acá? ¿Aquí de los hay años? ¿Estás pensando ahí? ¿Dime hay años? Bueno, no, probablemente muy satisfecho, anteriormente ya habíamos hecho una cama, se quedó muy buena, muy bonita, ya hace ya alrededor de dos años y un poco, y ahí está intacta, y muy, muy satisfecho con todo, con la puntualidad, con la seguridad, la confianza, sinceramente se lo recomiendo, a 100%, cubamuel es número uno, positivo, en todos los aspectos, sinceramente. Bueno, ya lo dijo ya, ahí, uno de nuestros clientes, no es que no esté, bueno, no está lavando, porque realmente nosotros lavamos mucho. No importa que estés aquí, pero él lo sabe, siempre, a los primeros, y desde Europa allá, siempre con él ahí, pegando todo, todo lo que publica, todo, todo, y tal, es lo que hace. Ya saben mi gente, siempre entra a la página web de nosotros, hagan sus pedidos online, el sitio vuestro, www.cudamuelde.com, ahí puede ver todos los productos que nosotros hacemos, este mueble también lo estaremos publicando, ya lo tenemos publicado, pero bueno, específicamente esta foto la vamos a publicar. También en Muelde se incluye unos Puff, hay más de los Puff que los Puff. Bienvenida con estos Puff, veo que hicieron que hicieron unos Puff. Ya saben, www.cudamuelde.com es su mejor opción. Seguro. ¡Gracias por ver el video!